¿Crees en la mala suerte? Sí. ¿Es mala suerte lo que pasó? Qué sé yo, si mala suerte falta de trabajo. La realidad es que el promedio es muy malo. Van cuatro fechas, rompimos dos motores. Hoy por hoy creo que la frase justa es el que mucho barca, poco aprieta. Y lamentablemente penamos otra vez con el motor. Me llama la atención que Facundo diga eso, pero bueno, puedo decir lo que quiera, no hay problema. Desde que arrancamos el año no noto la contundencia que teníamos en su momento. Y si me preguntás si estoy preocupado, sí, mucho. Hablo mucho con Fabián, sé que tiene capacidad para revertirlo, pero creo que con los tiempos que hay entre carrera y carrera, la cantidad de motores que él agarró, creo que hablo por mi propia experiencia. Cuando tenés mucho, hay cosas que se te escapan. No tiene nada que ver una cosa con otra. Si uno está organizado para hacer determinada cantidad de motores, es como si yo en un equipo diría que tienen muchos autos para atender. No creo que pase ahí. Uno tiene la gente indicada para atender esta cantidad de motores. Lo que sí da un poco, preocupa, es que cuando las roturas son por elementos y no por una cuestión de mano de obra. En el TC paga mucho el llegar, el ser regular. Y no lo estamos siendo, la realidad es esa. Después nos recuperamos bien a la hora de doblar, pero nos está faltando confiabilidad y es un detalle no menor y que me tiene preocupado. Quiero más tranquilidad, yo busco tranquilidad. Cuando decido volver al trimestre de carretera, busco un poco más de tranquilidad. ¿Qué es la tranquilidad? Tenía una tranquilidad muy grande, que él sea motorista puro y exclusivo del equipo. Está para los motores de Pedrito Gentile, de Guillermo Ortelli y de Facundo Arduz. Y yo la única media que tengo son los relojes o es ir al rodillo. Voy al rodillo con los Chevrolet y voy al rodillo, que en la media que tengo solamente es la Arduz de este año. Pero con los Chevrolet estoy todavía muy lejos de la potencia que tenía el año pasado. Y esa escasez de potencia lo veo reflejado en la pista. Yo tengo clientes los cuales creo que tienen confianza de lo que yo estoy haciendo. A veces cuando las cosas no se dan, no se dan. Y a veces no se dan por motivos de elemento. No es por mala voluntad ni tampoco por mano de obra. Yo trabajo muy a conciencia, tengo el equipo y el taller formado para trabajar de esta forma. Y bueno, que me estén pasando estas cosas, a muchos nos está pasando. Así que en algunos motores no ha pasado nada absolutamente desde el principio del año pasado. Tienen las 16 carreras del año pasado, más la que van de este año, inmutables. Armados de la misma forma, con los mismos consentimientos, con los mismos elementos. Algunos se rompen y algunos no. Yo creo que si estamos todo el día pensando solamente en el turismo de carretera, de cara, por y para. En cambio si yo tengo que asesorar 3, 4, 5 autos más, todo te distrae, todo te lleva tu tiempo. Mismo en carrera te lleva mucho más tiempo. Pero bueno, yo no soy dueño de Fabián Giustosi. Fabián Giustosi es un motorista exitoso hace muchísimos años. Yo aposté el año pasado a él. Muchísimo, este año también lo hice. Y de cara al futuro, si tengo que seguir compartiendo motorista, tengo idea de tomar un camino alternativo. Si es que él no me puede dar la posibilidad de ser exclusivo nuestro.